El año pasado, en comparación con este año, hemos aumentado, poco ha sido el porcentaje aumentado. Lo que sí tenemos es los vehículos que no han hecho revisión. Aproximadamente son 35.000 vehículos que no han hecho revisión técnica vehicular y los que les faltaría hacerlo durante este mes. Hay que mencionar algo que es bastante importante. Muchos vehículos que el año pasado no habían hecho revisión técnica vehicular ya lo han hecho. ¿Y por qué esto es importante? Porque el porcentaje de vehículos que aprueban entre primera y segunda revisión es aproximadamente 95%. Entonces eso significa que ya la ciudadanía ha tomado conciencia, están haciendo los mantenimientos de los vehículos y obviamente están pasando las revisiones.